¡Suscríbete al canal! 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 Ramírez, Ramírez, Ramírez Ramírez, Ramírez Ramírez, Ramírez 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 ¡Gracias! 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 La familia Rodríguez Camayo y así venimos compartiendo esta bonita y esta destaca Ahora sí, mis amigos y nosotros regresamos dentro de breves ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Adiós! y 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Bayonita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despacito, despacito, despacito! Espacito, despacito... Espacito... ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Firamos los cruzamos amostros! ¡Ese huapenguitos! ¡Y el buen mido de las santiagueras! ¡Gracias! 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 ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba los sombreritos! ¡Arriba la mejilla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A uno, a uno! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Sales, maldito! ¡Pero que en los estados! ¡Vamos! ¡Vamos, vete, cinta! ¡Vamos, vete, cinta! ¡Vamos, vete, cinta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 Rodríguez 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 ¡Vamos a ver, chicas! ¡Vamos a ver, chicas! ¡Vamos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡A uno, a uno, a uno! ¡Vamos, cabines! ¡A uno, a uno, a uno, a uno! ¡Venga, venga! ¡Báilalo, bailalo! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Ya quiere igualar! ¡Ay, ay, ay! ¡Hemos llegado! ¡He llegado a la casita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué raro! ¡El a mí! ¡Sí, el a mí! ¡Sí, el a mí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ajá, ay! ¡Ajá, ay! ¡Vamos, vamos a romper todos! ¡Vamos, vamos! ¡Ajá, ay! ¡Ajá, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Ajá, ay! ¡Ajá, ay! ¡Por si acaso, a rollo! ¡Ajá, ay! ¡Ajá, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, y la corriente venida a la familia Rodríguez Caballo! ¡Igresamos al saludo de la sesión de Contelio! ¡Ajá, ay! ¡Ajá, ay! ¡Por los pasos arriba! ¡Por los sombreros arriba! ¡Cuidado, círculo! ¡Bailando y gozando! ¡Bienvenido Contelio Rodríguez Caballo! ¡Por los negros leyes! ¡Ajá, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Vamos cómo lo boys le llama Arleyn 2 y vamos a suplicar por favor a la orquesta a tomar su ubicación correspondiente al escenario vamos a suplicar por favor la silla para la orquesta en el escenario la orquesta santiaguera pirata de centro y donde todos los caballeros con los brazos arriba los brazos arriba los brazos arriba la santiaguera doña Marleni Rodríguez Moraima hoy luciendo un traje 2023 extraordinario recorrido por toda la legendaria calle real por toda la avenida Paseo de la Bruña han visitado la rodaría de Don Miguelito Pongar y toda la gente por el día de hoy estamos bailando y gozando bienvenidos señoras y señores ya jodo y gamoso ya toquen me voy a mandar al corte que el coxamito no ya toquen ya toquen ya toquen ya toquen buen almuerzo mamita ay están preparados y en casa claro que rico almuerzo preparado el día de hoy gracias muchos saludos a la señora Maritza desde Estados Unidos y a mi hermana Silvia un gran evento de Buenos Aires gracias un provecho 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 y por este lado se viene sintiendo bien la rica chicha de Cora traído directamente de... Señor Palacruz Enzo Dígito Buen provecho en Perú Ahí está El día de hoy está quemando la rica y hermosa sonrita El único sonrita Buen provecho, buen provecho Buen provecho ¿Qué tal está mamá el arbolcito? Ahí está, buen provecho Gracias Gracias Buen provecho, papita Buen provecho Buen provecho Aquí en Huancayo es comer, tomar, comer, tomar, bailar Lo mejor que hay aún Ahí está No te vayas a olvidar eso Huancayo es comer y tomar Comer, tomar y bailar ¿Funciona mamá? Muchas gracias Buen provecho, un poquito Buen provecho Desde la ciudad de Rosalegre del Perú Huancayo, con partidos Y este Santiago En el momento que estábamos en la hora del almuercito La hora del rico habitude Buen provecho Buen provecho Gracias Buen provecho, un buen rico Gracias Buen provecho Buen provecho Buen provecho, un buen provecho Señores Césares Muchas gracias a la familia Buen provecho, un buen provecho Camayo, un buen saludo Buen provecho Buen provecho Este delicioso Comerado el día de hoy Y el de Juan Rodríguez Camayo Buen provecho 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 A todos ustedes Muchas gracias Bravo Bravo Margo 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 Y ahora sí vamos a bailar el Santiago Vamos a invitar por favor a todos los santiagueros y santiagueras a ponerse de pie A bailar el rico Santiago De la familia Rodríguez Caballo Encabezado Don Pedrito Don Pedro Arroyo, que es de Mías Eso Una batecita, una batecita Bailando, gozando, bailando, gozando A una, a una, a una, a una Gira, gira, gira soles Gira, gira, gira soles ¡Gira, gira, girasoles! ¡Qué chévere! Y en los Estados Unidos para Marisa Rodríguez, Leonardo Mateo. Para Yavid, Dina de la Familia Rodríguez. ¡Gracias! Y ya llegó Liliana Salazar. ¡Lyiana Orocoy Salazar! ¡Listo, correcto! Y ahora sirve sombreros arriba Sombreros arriba Sombreros arriba Una batecita, otra batecita Una batecita, otra batecita Los Pedritos Arroyo Jerez Mira cómo baila, mira cómo la toma Mira cómo la baila, mira cómo la toma Son ricas, son ricas, cervecita Humus Mamba Restaurante Turístico Lampedero Premiación de Excelencia 20 de Lidlés Una mistura en cartera en mano La Pachamaca de los Siete Sabores Escucha el octavo de Trico Dorado La Sación de Soleraria De Don Pedro Arroyo Jerovías Yo quiero ver dónde están las cervezas arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Doña Marleni Rodríguez Y ahora sí vamos a bailar por favor Toma que toma Toma que toma, toma tu chelita Sírvete lleno, sírvete lleno La familia Mariola Rojas Para Dimea, la familia Ayllón Marleni Rodríguez Y Jessica Kelly Franklin Salud, salud Salud, salud Cebicharía sobre ruedas De Pachitoay De Pachito hay guayos Y no bailamos, lo bailamos Toma que Ile Juegos Y no aguantes Y no aguantes Y en pasito Salud, salud Y no aguantes Gracias, gracias Ante la jardina Mira como a baila Mira como a baila Mira como a baila Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ahí está Saludos a la Ahí está Saludos a la Toma 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 Si te te llevo Si te te llevo Ministro Saludos Saludos ¡FORTIVUENOS! ¡Ole, la cruz, Cosayo! ¡En la mapa, en la mapa! ¡En la mapa, en la mapa! ¿Qué pasó eso? ¡Después te cuento, mi hermano! ¡Después te cuento! ¡SALUD, SALUD! Síguete, lleno, lleno. El Chester Nacional, Piratas del Centro. Báilalo, báilalo, bózalo. Sigue, sigue, sigue. Gozando, bailando, bailando, gozando. ¿Y cómo bailan Doña Marrero, que es? Y don Pedro Arroyo Jeremías. ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando! ¡Ay, ay, ay! Gozando, van llegando los santiagueros. Bienvenidos, bienvenidos. Y de pasito hacemos Operación Candina. ¡Bailando! Y si lo sabes, esta canción la cantamos. ¿Dónde está Alex y Jonathan? ¡Censo, Marcos, Pedro, Maricielo, Lizen! ¡Muchas gracias, Panchito Ayón! ¡Muchas gracias, el cariño de Humus Huanga! ¡Antoneta y Mayeris! ¡Y todos los puestos de Humus Huanga! ¡Y arriba la chino de Moushi Cancha! ¡Una botecita, otra botecita! ¡Eso, eso! ¡Bailando! ¡Arriba! ¡Moushi Cancha, toda la vida! Casi, casi, casi como yo Y como bailan Nelly Lucía, Samantha Y Shandelly ¿Dónde está Shandelly? Ahora un paso Sonido, Saigón Llegó Lidiana Salazar Y su gerente Romel Matos Bienvenido a la tierra de la familia Rodríguez Caballo Liliana Salazar La chelera santiaguera ¡Viva! 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 Se le hace llamadito urgente a Don Pedrito Arroyo Al escenario Se le hace llamar Don Pedrito Arroyo Al escenario Don Pedrito Arroyo Jeremías ¿Dónde está Kevin? Ahí está Don Pedrito Urgente, urgente al escenario Don Kevin Robert Matos Ay, 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 goza la vida, vive la vida Moraima Rodríguez Mardeni Rodríguez Karen Arroyo ¿Dónde está Karencita? Que no la veo ¿Qué tal estilo para bailar Santiago? Tapas y caballeros Internazada, Orquesta Popónica Y datas al centro Se lucha, se lucha la mamita linda Doña Marleni Rodríguez Se viene la presentación de Lidia de Sarazón Al escenario Al escenario Ok 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 Vamos Ok 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 ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Echo Mendoza con esas canciones! ¡Oiga, qué pasó con la sendenera! ¡Se le acaba de romper el hilo de Entade! ¡Y ahora sí vamos a oidar Choquetá! ¡Poliz! ¿Dónde está la canelita? ¿Dónde está Celeste? ¡Vamos con ese pasito! ¡Vamos con ese pasito mamita! ¡Poliz! ¡Poliz! ¡Kevin! ¡Poliz! 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 Un poquito más, la columna de la primera más, por favor. ¿Dónde están las cervecitas? Y Elisa de Cancha. Y los hombres se ven, machita sudada, o sea que yo fuera, no importa. Camino, te equivocas de chorri, sigue tu camino, por donde te quieras. Y los hombres se ven, machita sudada, o sea que yo fuera, no importa. Conmigo, te equivocas de chorri, sigue tu camino, por donde te quieras. Vamos chapitas, vamos Raulito, con amas, con amas. ¿Y dónde están los varones solteros? ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los machos alfa, guerradoras? La gente comenta, la gente gordura, que besa, que sale, que con la otra. Cásate, pues cásate, cásate con él, ojalá que nunca te repitas. La gente comenta, la gente murmura, que besa, que sale, que con la otra. Cásate, pues cásate, cásate con él, ojalá que nunca te repitas. Lo que no entiendo es cariñito, para que me hiciste tus promesas. Cásate, pues cásate, pues cásate con él, ojalá que me hiciste tus promesas. Cásate, pues cásate, pues cásate, cásate con él, ojalá que nunca te repitas. La gente comenta, la gente murmura, que vas a hacer a mí, ojalá que me hiciste tus promesas. Cásate, pues cásate, cásate, cásate con él, ojalá que nunca te repitas. Porque no en ti no me esperen y no, para que me hiciste tus promesas Una nueva mano me resta en la muerte, pero si me engano no me nacionaste Porque no en ti no me esperen y no, para que me hiciste tus promesas Una nueva mano me resta en la muerte, pero si me engano no me nacionaste Es así, ahora sí Arriba los solteros, arriba los solteros, donde están los majores solteros Donde están los famosos colateros Es así Y para los días, sin lugar, sin lugar, sin lugar, sin lugar, sin lugar, sin lugar ¡Ahí! ¡Ay! ¡Hey! ¡Hey! ¡ si como yo, casi, casi, casi! ¡Domiré yo, mamáitos, don viejo! ¡Hola! 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 ¡Ey! ¡Hey! 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 ¡Viva tuびotros! Bueno, y yo. ¡Me pongo vaca, don Pedro! A mi esposa, grábalo, a mi esposa. ¡Me pongo vaca, don Pedro! A mi esposa, grábalo. ¿En cuánto temor serás? Reza mi futuro, reza con nuestros hijos. ¡Muy amor, ve tranquilo! Me tengo y esperaba la vida de nuestros hijos. En nuestro nidito de amor, donde juntos construimos, ahí te voy a esperar, mi amor. Marito Rodríguez, Marito Rodríguez, Marito Rodríguez, Marito Rodríguez, Marito Rodríguez. El alivio niña tiene que partir muy lejos, se me tiene que ir a hacer mandamientos siempre. No hay que marchar a nuestra cultura para nuestros hijos más cariños y más. El alivio niña tiene que partir muy lejos, se me tiene que ir a hacer mandamientos siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Viva el viejo ex! ¡Que el fin no se quede! ¡Arriba no! ¡Pivata con seco! ¡Dale! ¡Una guapita! ¡A ver, guapita, guapita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dime! ¡Vamos ahí! ¡Arriba en la braza! ¡Conquista de Uruguay! ¡En qué momento! ¡En qué momento te he conocido, Basura! ¡En qué mal momento me habré enamorado! ¡Y esa celebración que viene al éxito para el mar y el mundo! ¡En qué momento te he conocido! ¡En qué momento! ¡En qué momento me he enamorado! ¡A ver, guapita, guapita! ¡En qué momento te he enamorado! ¡En qué momento! ¡Lleno, lleno, lleno! ¡Ah, ya, salió! ¡Lleno, lleno! ¡Lleno, lleno! ¡Lleno, lleno! En qué momento me he enamorado, precisamente de ti te la brillo, era mi esfuerzo, muy mentiroso, con cara de su alarma, carita lo alegra. En qué mal momento me he enamorado, la familia canta Romero. ¿Dónde está la familia canta Romero? Siempre morían hasta la sala. ¿Dónde está Recita? ¿Dónde está Recita? El 22 de agosto en su cumpleaños, Recita. ¡Lindiana Salazar en el escenario! En qué momento te he conocido, en qué momento te he equivocado para llevar la vida. En qué momento te he conocido, en qué momento, en qué momento me he equivocado para llevar la vida. En qué momento te he conocido, en qué momento me he enamorado, precisamente de ti te la brillo, era mi esfuerzo, muy mentiroso, para llevar la vida. En qué momento me he equivocado, no me he equivocado para llevar la vida, pero hazlo en ese mundo. En esamomía, en qué momento te he conocido, general population ve del busca 334. Y juro por Dios que te olvidaré Y así me arrogué el corazón Y sufrirme a todos mis tratamientos No terminan en este